Este domingo en Senderos y Destinos, acompáñanos a una aventura más por Nicaragua. Te llevamos a conocer el municipio del Sauce del Departamento de León y uno de los respiraderos más importantes de la cadena volcánica de Occidente. Domingos 6.30 de la tarde, solo por VozTV, el canal del orgullo nicaragüense.